Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube y si estás pensando en reformar la cocina, este vídeo está hecho para ti porque hoy te voy a enseñar las fotos de cómo era antes esta cocina y de cómo es ahora después de pasar todo el equipo CJR. Vas a poder comprobar cómo en la misma pared se pueden mejorar los muebles y sobre todo la accesibilidad. Así que yo si fuera tú, no me la perdería. Para comprender el cambio tan radical que ha sufrido esta estancia os tenemos que enseñar cómo era antes esta cocina y a esto era lo que yo me refería, cómo en la misma pared podemos con otro tipo de muebles cambiar completamente la cocina. Si te gusta este álbum tenemos muchos más cambios en nuestra página web en www.cocinascjr.com pero ahora te voy a enseñar paso a paso todas esta cocina. Y es que cuando diseñamos los colores de una cocina es tan importante fijarnos en los acabados de las puertas como en la encimera. Fijaros esta encimera que es Decton Encho. Ya sabéis estas encimeras de Decton mate resisten todo el calor y podríamos cortar sobre ellas. ¿Por qué elegimos este proyecto? Porque la beta en colores marrones nos combinaba muy bien con la madera de la cocina. Por cierto, ¿conoces las encimeras en Decton? Pónmelo aquí en los comentarios. Me gustaría saber si las conoces o no y cuáles son sus características. Y además tengo que decirte que el mejor comentario a partir de ahora lo responderé en vídeo y lo subiré en nuestra página de Facebook Cocinas CJR. Pero espera que quiero contarte más cosas. Fíjate qué importante es un buen fregadero. En estos fregaderos de 50 centímetros de ancho nos entra la bandeja del horno entera, muy cómodo para fregarla. Y si tenemos un grifo extraíble será más fácil llegar a todos los puntos de nuestro fregadero. Como ha sido una reforma integral hemos decidido hasta dónde querían nuestros clientes los nuevos enchufes en la cocina tan importantes a la hora de elaborar la comida. Hay muchas fórmulas para construir la torre de horno y microondas y dependiendo a qué altura quieres que te queden los electrodomésticos así tenemos que empezar a construirlo por abajo. Ahora hemos hecho coincidir la gaveta de la placa a la misma altura que el cajón inferior de la torre. Por eso este cajón nos queda un poquitín más bajo pero luego por contra el horno y el microondas nos quedan a una altura fantástica. Por cierto, ¿te has fijado en estos electrodomésticos de Balay en cristal blanco? Mis clientes me cuentan que se limpian muy fácilmente porque no tienen ningún tipo de ranura. En la parte superior vemos que no tenemos ningún tirador, queríamos que la madera fuera protagonista. Por eso le hemos colocado un pulsador simplemente apretándose abre y puedes cerrarlo con facilidad. Algo que me preguntáis muchísimo en los comentarios y es que si la puerta del frigorífico tiene que quedar dentro o fuera del amueblamiento. Tiene que quedar fuera y sobre todo en estos modelos que el tirador viene de forma lateral. Fíjate, en este uñero necesitamos que quede fuera, si no, no podríamos tirar por él. Y en la parte de arriba no es un gran mueble que nos queda, normalmente son en 20 o 22 centímetros, pero estoy seguro que en tu cocina encontrarás algo que guardar dentro. Te fijabas en las fotos que poníamos al principio del vídeo de cómo era antes esta cocina, aparecía una lavadora y ahora ya no está. ¿Por qué? Porque en la reforma se llevaron las instalaciones de agua hacia la terraza y ahora la máquina está fuera, lo que nos deja un espacio extra para todos estos muebles. Fíjate, un bajo en 40 centímetros. Yo creo que es que es obligado y necesario que tenga cajones interiores porque la manera de organizarlo y de accederlo a él cambia por completo. A continuación, nuestro bajo fregadero. Un clásico que hemos visto en muchísimos vídeos. Dos cubos de basura integrados, un espacio extra para los productos de limpieza y un cajón superior para los pequeños artículos. ¿Y qué es esto? Esto es el Rola, pero ¿sabes qué? Lo he explicado en otro vídeo mucho mejor. Te dejo aquí arriba el enlace. También quería decirte que aquí abajo, en nuestro logotipo, si lo pinchas, ¿sabes lo que ocurre? Es que te suscribes a nuestro canal y estarás informado siempre de nuestros vídeos. Cuando pongas una cocina en color madera, como es este modelo, que es el Roble Kairos, yo te recomiendo que la beta continúe de un mueble hacia el otro. Eso le dará un realismo extra al acabado madera. A continuación, nuestro lavavajillas. Estábamos casi, casi obligados a integrarlo. Por lo que te digo, que la beta continúe y el efecto madera no termina en él. Y el último mueble, nuestro bajo placa. 90 centímetros, primera línea, todos tus cubiertos y tensilos de cocina. Segunda línea, todos los platos y las fuentes que te puedan necesitar a la hora de cocinar. Y en la parte inferior, tarteras y sartenes. Una manera muy buena de tener organizada toda tu cocina. La parte alta de esta cocina, dos plegables en 120. Te quiero explicar una cosa. No todos los fabricantes están capacitados para hacer estos muebles de este tamaño. Nosotros instalamos un tirante en el eje central, que es realmente donde descansa el peso. Olvídate de los demás sistemas. Este es el que funciona de verdad. Además, en 120 centímetros plegable podrás tenerlo en la altura que tú quieras, porque son sistemas de freno con pausa. Fíjate cómo cierran progresivamente. El mueble de al lado es el mueble de la campana, lo que no quiere decir que sea todo él para la campana. Todavía tenemos un departamento de 30 centímetros. Como aquí no podemos colocar un tirador, retiramos unos centímetros para atrás la campana. Hemos puesto este mismo modelo, que te dejo aquí arriba, cuando las puertas abren lateralmente. ¿Y te has fijado que se puede hacer la combinación de la encimera de tu cocina con la mesa? ¡Qué buena idea! ¿Verdad? Espero que te haya gustado tanto como a mí este vídeo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bonita! Fórmula mágica, rumore químico. ¿Dónde lo baile yo esto, Notachi? ¡Uh! La barrera. Un poquito más. Aquí, aquí. Sí, portero. Sí. ¡Gol! Pero ya clásico mueble de... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!